A mí me gusta mucho el día de carnaval. Es muy divertido porque nos disfrazamos y nos dejan ir sin bata. Ir como nosotros queremos. Los padres con carnaval de verano por la tarde, todos los niños con que vienes a comer, traen el alcalde en la bolsa. Estamos haciendo un video sobre infancia trans y declaramos y charlamos que en los medios de escuelas, hospitales, etc. nos quieren etiquetar como mujeres y varones. ¿Vos qué pensás sobre eso? Yo pienso que estamos en un momento en donde ya venimos replanteándonos que etiquetar a las personas, sea por el género, sea por raza, sea por cualquier cosa, está mal. Y entonces está bueno replantearse por qué tiene que ser este binomio de varones y mujeres. Y está bueno poner en jaque esa denominación. Algunos no nos consideramos ni varones ni mujeres, entonces está bueno pensar que deben haber otras maneras de nombrarnos y no tenemos que permitir que nos nombren como otros quieren que nos nombren. Para nosotras la niñez trans se empezó a virtualizar hace poco. ¿Qué te parece esta entrevista? Sí, y de hecho el primer caso fue, no me acuerdo, fue entre el 2012 y el 2014, que lo dan a la primera niña trans, es la que obtiene el DNI por parte del Estado argentino. Y ahí como que se empieza a viralizar, digamos, de que existen niñeces trans y que no son tenidas en cuenta. Mira, en mi época yo, tengo 52 años, tuve que reprimir mi sexualidad porque era malo ser un nene que a quien le gustaban los nenes. Me retaban cuando yo hablaba con la voz muy finita, cuando me sentaba con las piernitas, con las rodillas juntas. O sea, los comportamientos que yo tenía de nena eran malos para mi familia, para todo el mundo. O sea, no tuve que ocultar esa parte. O sea, después de más grandecita, fui decidiendo, ¿no?, de reconstruir mi, todo, mi parte femenina. O sea, de mayor. Porque de niña no lo pude hacer por la represión, no solo de la gente, sino de la familia. En aquella época. Hoy, por suerte, está todo cambiado. Hoy por hoy, las madres como que aceptan más tener una niña trans. O sea, la gente tiene una cabeza más abierta. Y está buenísimo. ¿Tus padres cómo lo tomaron cuando se enteraron? A mi madre le costó. Pero porque me cuidaba para que yo salía a la calle, me caía presa, no podía salir a hacer compras, pues al patrullero me llevaba. Porque si bien parecía una nena, pero también parecía un balón, o sea, era algo andrógeno. Y me detenían. Así que, no. Ese era el miedo de mi madre. No era que no me aceptaba. Tenía miedo de lo que me pasara en la calle. Esta experiencia, ¿cómo se podría llegar a tener una sociedad con identidad más libre? Que la gente abra más la cabeza. Que vea que somos personas como todos. No somos mujeres comunes. Somos mujeres distintas. Yo soy una mujer igual que vos. Distinta. Soy más alta que vos, más morochita. Pero somos dos mujeres. Acá hay muchas mujeres y no somos todas iguales. Y eso tiene que ver la gente. Que las personas trans somos mujeres distintas. Como todas. Todas somos mujeres distintas. Bueno, me parece que tenemos que aprender a saber que primero hay una persona antes que cualquier etiqueta. Y que la diversidad, que los humanos somos tan diversos como cada una de las personas lo son. Y que el rol hombre y mujer es un rol impuesto que tiene que ver con la opresión. Y que trascendemos eso siempre. En mi escuela, los balones los vengan ir con yo y a nosotras, las mujeres, no. ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué opinás de esto? Que son cosas ridículas. Que los uniformes, que nacemos desnudes y que lo demás es puro teatro. Para nosotras las niñas trans se empezó a visualizar hace poco. ¿Qué te pareció? Maravilloso. Hace poco tuve en mi casa a una nena trans de 5 años. Y me parece que la mejor conquista es que nosotras, que no pudimos vivir nuestras infancias como queríamos, que nosotras empiecen a vivir las infancias y las crianzas como son, como se sienten. Estamos reproduciendo lo que no queremos reproducir. Así que bueno, yo quería por un lado plantearles eso, compartirles cómo, si bien estaba formada desde la educación popular, que era mi elección de dónde educar, me di cuenta que eso quedaba recontra corto. Así que un poco la propuesta también es pensarlo desde ahí, digo, de construirse de ese nivel. Yo me di cuenta recién cuando mi hijo me dijo que era trans. Y ahí me partió la cabeza y empecé a ver todas las cuestiones que tenía naturalizadas. Y recién ahí me las pude cuestionar. Me parece que lo fundamental es las herramientas en un punto está, ¿no? Como dice Dani, eso se tuvo que arreglar, este, googleando, porque no vienen las capacitaciones. Entonces, por un lado, organizarnos como comunidad educativa de conjunto para exigir y para acompañar a nuestros docentes para que efectivamente el Estado se haga cargo de esas capacitaciones. La experiencia que tuve a mí me hizo ir aprendiendo. Es este año, precisamente, que yo entro en la escuela 10 y conozco a Sofi. En ese momento no estaba el cambio. Y me acuerdo que, bueno, me quedé, llegué a mi casa, empecé a pensar, digo, ¿cómo puedo aportar desde mi lado? Me sentí sola porque, también, en la dirección, hablar lo que hago, no sé, o sea, fijate, nunca de vuelta tenés que dar tal cosa o tal otra. Bueno, digo, mirá, yo iba contenta que son estupideces por ahí, pero de literatura. Lo primero que hice fue ir a una librería y buscar diferentes tipos de textos donde poder abordar. Y le comentaba a la vendedora, ¿no?, lo que me había pasado. Hola, ¿cómo te llamás? Sofía. ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿A qué grabás? A tercero. ¿Cómo elegiste tu nombre, Sofía? Primero, yo estaba con mi mamá en colectivo y le dije que yo me quería cambiar el DNI. Y después estuvo un tiempo decidiendo el nombre y después escogí Sofía. ¿Y cómo le dijiste a tu mamá y a tu papá? A mi mamá, primero yo le digo todo, casi todo. No, yo le dije que me quería llamar Sofía y después mi mamá le contó a mi papá y mi papá me felicitó y le dije gracias. ¿Alguna vez te molestaron por no entender? Sí. ¿Ahora te sentís más cómoda? En tu colegio, al cambiar, ¿tenés menos amigas ahora? ¿Cambió? Ahora tengo más amigas, pero a veces salgo sola en los recreos porque no quiero estar con nadie. Contame la historia de Mario, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? Yo antes, cuando yo tenía cinco años, en el jardín me hacía mucho bullying. Y fue a un jardín religioso. No era porque mi mamá era religiosa ni nada, sino era porque era el que le quedaba más cerca. Siempre me pegaban con la pelota y cada vez que mi mamá me mostraba ese video, yo como que me ponía feliz y me va una nena y le dice... ¿Qué estás haciendo? No puedes vestirte de niña, es ilegal. Ni puedes pintarte las uñas. Mira todos cómo se han puesto. En tu casa lo hemos hecho. Ya, pero fuera no puedes. Y él le dijo, él le ofreció pintar de las uñas y después le dijo que le podía hacer elefantes o animales, eso. Y después, después viene el papá y le pone su abrigo y ahí se va. ¿Cómo puede hacer la escuela para que nos ayude a ser más libre y que hagamos cosas que nos gusten? ¿La escuela? No sé, para mí tendrían que convocar reuniones y hablar con los docentes y la directora o el director. ¿Qué le dirías a otras chicas que te van a escuchar? Que no hay que discriminar al otro por ser diferente. Les quería decir una pregunta a ustedes. ¿Ya terminó la nota? Si te veo amor del otro lado no voy a dudar todo lo que veo más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado. La oscuridad de corazón yo voy andando de tu mano. Un carnaval, un carnaval, un parque de las calles que te van a escuchar.